Muy bien, seguimos en Dinámica y nos metemos en este segundo bloque donde nos vamos a dedicar a el entrenamiento físico para todos aquellos deportistas que nos están mirando o que quieren iniciar un deporte, bueno, cómo prepararse para realizar una actividad, en este caso, con respecto al fortalecimiento de los músculos. Y para ello estamos con Lucas Félix, kinesiólogo de Pivot, que está con nosotros. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, por suerte todo bien. Bueno, perfecto, Lucas. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando un poco sobre los trabajos de kinesiólogo, kinesiólogía en este caso, pero ahora nos vamos a dedicar al entrenamiento físico para fortalecer los músculos. Exactamente, sí, un poco lo que es la cualidad física de la fuerza en el deportista, que es lo que yo hago, justamente. Tu especialidad. Exactamente, estoy especializado en lo que es la evaluación del rendimiento y el entrenamiento de la fuerza y, bueno, yo lo aplico al deporte, al deportista. Bien, bien. ¿Y cómo surge esto? Por ejemplo, yo estoy haciendo un deporte o quiero iniciar un deporte, voy con vos y digo, mira, quiero jugar al fútbol, necesito sacar más fuerza en piernas, por ejemplo. Claro, claro. Lo que yo trato de explicarle siempre a cada deportista es que muchas veces no se entrena solamente haciendo el deporte, sino justamente aumentando la capacidad para hacer el deporte, ¿no? La capacidad es tener fuerza. Claro. Yo juego, corro, salto por tener fuerza, no por hacer el deporte propiamente. Claro, por tener habilidad, pero si no tener la fuerza para correr o para saltar. Exactamente, necesitamos, claro, yo le digo la cualidad física de base. Si no tengo esa cualidad física de base, tal vez reduzco mis posibilidades frente a eso, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, vos ves del deporte qué hace, la capacidad que tiene físicamente, digamos, y ahí ves en qué trabajar. Exactamente, se evalúa previamente, se evalúa movilidad, flexibilidad, fuerza, justamente, y se desarrolla todo un plan de trabajo personalizado a cada persona o a cada gesto deportivo en particular. Y hay alguno que vuelve a decir, no, mirá, ¿sabes qué? Por ejemplo, quiere hacer, no sé, bicicleta, por decirte un ejemplo, profesionalmente, ¿no? Y decir, no, ¿sabes qué? ¿Vos no estás en condiciones físicas de poder hacerlo o se trabaja con más tiempo? Se trabaja. Los planes nunca tienen un tiempo establecido. Simplemente, de vuelta, se evalúa y se adapta, ¿no? Bien. Y de ahí para adelante, digamos, no puedo determinar el tiempo para cada persona. Ahora, si querés empezar de cero, lógicamente va a llevar más tiempo que tal vez el que estuvo entrenando o el que ya tiene cierto nivel, pero se puede adaptar y personalizar a cualquier persona sin problema. Bien. ¿Y en qué deporte vos estás haciendo? Veíamos recién algunas imágenes, por ejemplo, de deportistas a los cuales vos estás practicando, enseñando, digamos. ¿Cuál es el más común de los que tenés? Sí. Acá en San Juan hay mucho ciclismo. Sí. Hay mucho triatlón. Estoy entrenando chicos de hockey, tanto femenino como masculino. Bueno, atletismo, fútbol, es variado. Es variado. Tal vez el más fuerte en este momento, o por lo menos lo que yo estoy atendiendo más fuerte ahora es el triatlón, pero he atendido de todo y se ve de todo. Bien. ¿Y cuál es el programa de entrenamiento que vos harías para un deportista, por ejemplo, de triatlón, que vos decís es lo que más se ve? Claro. Eso va a variar según las necesidades del deportista. Yo tengo un feedback, un ida y vuelta constante con cada uno en el que ellos me muestran o me dicen a mí qué es lo que sienten que necesitan, ¿no? Si bien yo evalúo y demás, no es puramente lo que yo pueda planificar al trabajo, sino lo que cada uno me dice, me comenta que necesita, digamos, la fuerza o de mi ayuda. Entonces yo adapto el entrenamiento a lo que veo y a lo que ellos me dicen. Claro, exactamente. Pero siempre mucho gimnasio quizás, algún entrenamiento de pesa, eso... Eso, claro, es que la fuerza la vamos a trabajar siempre desde el gimnasio y con el vencimiento de, claro, de la resistencia, ¿no? O sea, del vencimiento o de poder desplazar un peso justamente. Exactamente. Pero por ahí siempre se, o por lo menos se tiene una duda o un rechazo, ¿no?, al levantamiento de pesas que generalmente te dice, no, me endurece para hacer deporte. Claro, hay mucho mito, hay mucho mito dando vuelta. La realidad es que si nosotros pensamos que el músculo para poder vencer una resistencia necesita ser contractil, necesita acortarse y alargarse. En realidad cuando yo adapto un entrenamiento de la fuerza, el músculo lo que hace es relajarse más que endurecerse. Bien. Todo lo contrario al mito, digamos. Exactamente, exactamente. El cuerpo no se endurece, el cuerpo se hace más capaz justamente cuando yo adapto a la fuerza. Exactamente. Fuerza no es siempre levantar muchísimo peso, a veces se fortalece desde abajo. Entonces uno siempre va progresivo, ¿no? O sea, eso es justamente mi enfoque. Como yo soy quinesiólogo, lo enfoco desde la prevención y nunca al riesgo al deportista o a la persona que quiera hacerlo. Claro, porque eso es otro tema también, ¿no? Bueno, empiezo a hacer mucho gimnasio o mucho mucha fuerza, desmedida quizás y me termino desgarrando. El problema es no adaptarlo. El problema es no tener tal vez la mirada del profesional adaptando tu entrenamiento. Porque sí, obviamente, hoy en día el gimnasio es muy común y también es muy común la masividad. Entonces se cometen muchos errores y hay muchas lesiones que vienen de la mano de la fuerza, pero no por el ejercicio en sí, sino por la manera en la que lo hacemos o por la manera en la que adaptamos la carga del ejercicio. En realidad el ejercicio no es lesivo. Claro. El ejercicio en sí no te hace mal, el gimnasio no te hace mal, sino en hacerlo mal. Exactamente. Y para eso estás vos, en este caso. Total. Y tenés muchas consultas que vienen justamente para iniciar, quizás no, algunos obviamente que ya están en un alto rendimiento, pero para iniciar. Y cada vez más, sí, y cada vez más. Hoy en día pasa mucho, no solo con el deportista, sino con cualquier persona en particular que quiere cuidar su salud en general, que bueno, va al médico a hacer cualquier control y la principal indicación es, bueno, entrenamiento de la fuerza. Necesitas moverte, necesitas trabajar eso justamente para estar mejor. Y se trabaja desde la adaptación y desde la personalización o la especificación para cada persona, porque no lo podemos trabajar igual en cada uno y sí, se consulta demasiado la verdad. O sea que no solamente deportista, sino alguien que quiere, por ejemplo, una persona mayor, 70 años. El médico le necesita caminar. Bueno, por ahí no puede caminar mucho porque falta fuerza. Va con vos y eso lo puede hacer. Se pueden ganar resultados en edades muy avanzadas. Eso sin duda, sin duda. O sea, no hay que tener miedo. Para nada. El entrenamiento de la fuerza, como te dije recién, es totalmente sano y es lo que más se indica hoy en día o lo que más se debería indicar. Bien. ¿Y cómo te pueden contactar? Porque bueno, estamos hablando justamente de este tipo de entrenamiento, pero si bueno, ¿a dónde voy? ¿Cómo lo veo? Lo mejor sería que vean mi Instagram. Mi Instagram es pivot.kine. Ahí lo están viendo justo. Desde ahí pueden hacer cualquier consulta por mensaje directo, digamos. Y bueno, eso los va a llevar directamente a un turno conmigo. Así que... Allí cualquier tipo de entrenamiento, de deporte que estén practicando, todo se puede adaptar. Todo se puede adaptar en deportistas y en cualquier persona que quiera arrancar con este mundo. Bien, bien, bien. Tienes que tener un tiempo tremendo. Si personalizas, digamos, el entrenamiento, tenés, no sé, 50 deportistas. Es la dedicatoria, ¿no? El enfoque kinésico tiene que ser personalizado. Como te dije, no se busca la masividad. Por lo menos yo manejo turnos reducidos. Bien. Entonces, trabajamos con cada objetivo y a cada uno se le entrega su planificación. Y sí, la verdad que sí, no puedo tener a muchas personas a la vez si quiero trabajar así de fino. Bueno, eso también es una tranquilidad, digamos, para el deportista. Para cada uno. Claro, porque si, bueno, está bien, tiene tiempo para mí, me dedica el tiempo, no me deja hacer un ejercicio y se va. Absoluto. Esa es la diferencia, tal vez, entre lo que es, como te digo, específicamente la cualidad de la fuerza trabajada desde mi enfoque con el gimnasio propiamente, que sí, está muy bueno y hay que hacerlo, pero es distinto en ese sentido. Y, está bien, obviamente depende de cada uno, ¿no? Pero, ¿en qué tiempo aproximado decís, bueno, empiezo a ver algún resultado practicando mi deporte, teniendo una persona que practica un deporte relativamente todos los fines de semana, por decirlo? Bien, bien, bien. Yo considero que los resultados se pueden ganar y mantener a partir de segundo, tercer mes. No existe el corto plazo. Las dos semanas, ¿no? No existe el corto plazo. El mes y medio que te miro en el espejo, ¿no? Y estoy siendo bueno. Hay que trabajar en el mediano y en el largo plazo para desarrollar y mantener y para que sirva. Hacer dos meses y dejar no sirve, en dos semanas no se ven resultados. Otro mito. Y hay que tenerle paciencia, dedicación, constancia, pero se gana, se gana y mucho. Bien, bien, eso es importante. Entonces, también, que eso es una dedicación y es a largo plazo. Totalmente. A corto plazo, nada más. Así como es, claro, exactamente. Como yo lo hago así de específico, tiene que ser el deportista dispuesto a soportar, digamos, el largo plazo, porque no es tan rápido, no es fácil. Claro, sí, 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 exactamente. Así que, bueno, hay que mentalizarse en que, primero, hay que consultar para hacer estas actividades, no solamente ir y poner un gimnasio y evitar justamente esto, el profesional, que es la preparación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Claro. Entonces, bueno, repetimos entonces las redes sociales para que te contacten. El Instagram es pivot.kine. Así me buscan en Instagram, me van a encontrar y ahí está toda la información que necesitan, la dirección del local y todo. Muy bien, bien. Lucas, entonces, Félix, que pasó por nuestro programa y que después vamos a hablar también, porque esto va acompañado quizás también de una alimentación, de una mentalidad, de una preparación, que eso hay que también tenerlo. Por supuesto, la nutrición es base, estar, digamos, acompañado desde muchos, desde muchas áreas es importante, así que sí, se puede hablar muchísimo sobre el tema. Bien, perfecto. Muchas gracias, Lucas. Por favor, gracias a vos. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Bien, pasaba entonces por nuestro programa, Lucas.